Hola, ¿qué tal? Este es un video hecho para los huéspedes de casa azul profundo para que puedan llegar fácilmente a esta fantástica villa. Si vienes del aeropuerto, puedes tomar un taxi o bien rentar algún auto y vas a pasar el centro de Puerto Vallarta, después vas a pasar varias playas, como es el caso de Conchas Chinas, hasta llegar a 11 kilómetros vas a encontrar unas islas en el mar. Se ven porque esta es la carretera y estas islas en el mar son espectaculares para snorkear. Puedes tomar uno de estos tours y divertirte como nunca. Ya que pases esas islas vas a encontrar a casa azul profundo a unos metros y aquí está la palapa que la caracteriza. Vamos a irnos acá a la carretera para que veamos exactamente cómo se ve la entrada. Para que puedas llegar fácilmente, date cuenta de que hay un letrero que dice Hotel Barceló a 500 metros. Ahí es donde debes de dar vuelta aquí a la derecha para bajar y a unos cuantos metros está la villa. O bien, si lo prefieres, puedes entrar también por aquí. Aquí está la otra entrada que dice Casa Azul Profundo. Esta entrada está un poco más empinada. Entonces, yo te recomiendo entrar por la otra calle que es esta de aquí hasta llegar aquí que es justamente la entrada a Casa Azul Profundo. Cualquier pregunta estamos para servirte en CasaAzulProfundo.com Gracias.